Institución Educativa Privada San Andrés. Aseguramos el futuro de tus hijos con una educación moderna y de alto nivel. Desarrollando su potencial para aprender, ser y hacer. Enfocando su futuro profesional. Contamos con un campus de 17.000 metros cuadrados. Programa de formación docente. Aulas espaciosas, totalmente equipadas. Inglés intensivo con certificación internacional Cambridge. Promovemos la lengua y cultura francesa a través de cursos intensivos. Programas de intercambios internacionales. Potenciamos el emprendimiento y cultura financiera. Preparación universitaria. Arte, integración y civismo. Eventos artísticos culturales. Educación física y deporte. Departamento de Psicología y Bienestar. Promoviendo en nuestros estudiantes un pensamiento crítico y sólido sentido ético. La mejor versión de San Andrés en el Bicentenario. San Andrés. Excelencia educativa. La mejor versión de San Andrés en el Bicentenario. La mejor versión de San Andrés en el Bicentenario. La mejor versión de San Andrés en el Bicentenario. La mejor versión de San Andrés en el Bicentenario.